Sí, exactamente, esto forma parte de una planificación y esto, el doctor Rodríguez, a partir de la fecha, ya comienza a hacer este consultorio externo a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes. También va a ser las guardias porque queremos dotar a San José de algunas guardias. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad y a lo que él lo decida, le vamos a entregar guardias para que también en San José, también a prima facie, estaría haciendo los días martes y jueves, a partir de las 20 horas hasta las 8 de la mañana siguiente. Eso lo vamos a comenzar a poner en marcha a partir de este mes, posiblemente de este jueves las guardias, pero las consultas médicas de consultorio es a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuál es la intención? Tenemos que empezar a reactivar el consultorio vespertino. En la próxima semana, Dios mediante, nos va a estar llegando un traumatólogo que se va a erradicar acá en Santa María y él también entraría a atender en horario de la tarde y turnos vespertinos. También entraría, como se va a erradicar, tendría que apoyar al doctor Peralta, traumatólogo también, para que haga un equipo de traumatología. Y él también tendría sus guardias, así que lo vamos a ir diagramando. Pero la intención final de todo esto es que las guardias médicas van a ser no de 18, sino de 12 horas. Que se darían comienzos a partir de las 20 horas hasta las 8 de la mañana. No se atenderían ya consultas clínicas. Temas de control clínico, consultas leves de que se puede manejar por consultorio, no se van a hacer por guardia porque para eso a partir de las 2 de la tarde van a tener consultorio hasta las 20 horas con distintos médicos. Entonces queremos también dotar de aproximadamente 5 médicos que trabajen en la tarde. Entonces eso en realidad es congestionar todo este tema para que las guardias sean únicamente de urgencias. Ahora doctor, ¿existería la posibilidad de que médicos venezolanos llegaran a Santa María? ¿Ya que el Ministerio de Salud está llevando a estos médicos a varios departamentos del interior? Sí, hemos recibido una noticia del Ministerio que tenemos destinado a un médico de estos. Y hay un médico peruano que es cirujano que también existiría la posibilidad de que esté con nosotros. El doctor Benavides, que es cirujano que entraría a trabajar primeramente una semana por mes. Trabajaría, tengo entendido que por rotación, pero entraría a trabajar una semana por mes. Después de ahí tenemos un médico venezolano que sí está tramitándose para venir para Santa María. Pero aparte de eso, hicimos nosotros un pedido de un médico pediatra que es nuestro, el doctor Condorí, de barrio Santa Rosa, que trabaja en Córdoba. Hizo su residencia, terminó la residencia de pediatría, o sea, ya es un médico pediatra. Está el tema ese, el tema protocolar del tema de certificación y todas esas cosas. Pero ya está pedido, bien, tenga ese requisito, seguramente lo vamos a tener con nosotros. Y él también entraría al trabajo en la tarde, o sea, como consultorio vespertino. O sea que queremos dar fuerza al consultorio de la tarde para mermar las consultas comunes de la guardia, porque eso es lo agotador para nuestros médicos. Ahora, este médico venezolano que usted hace mención, ¿se vendría a radicar en Santa María o también haría el sistema de rotación de una semana al mes? No, no, no. Este es un médico que se tendría que radicar para trabajar como cualquiera de nosotros. Ya sea con un contrato de 36 horas o de 24 horas, de acuerdo a cómo se lo diagrame, pero eso ya depende del Ministerio. Pero sí se vendría a radicar acá y estaría con nosotros. O sea que tendría que, ya desde el área se tendría que buscar a dónde tiene que estar.